Hola, somos Zulema Rosales y Cristina Lajas, tutoras de residentes de reumatología. Decir que la reumatología es una especialidad considerada joven dentro de la rama de la medicina interna. Somos los reumatólogos los responsables del diagnóstico, tratamiento, seguimiento de las enfermedades del aparato locomotor no quirúrgicas y de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Estas últimas, por su entidad sistémica, nos hace tener una íntima relación con otros especialistas y eso ha llevado a que en nuestro centro incluso generemos o creemos unas consultas multidisciplinares para el manejo de estos pacientes. Somos una especialidad casi puramente clínica, aunque realizamos distintas técnicas diagnósticas terapéuticas, como ecografías, artrocentesis, infiltraciones, etc. Desarrollamos nuestra principal actividad asistencial en el ámbito de consulta externa, manejando pacientes de todas las edades, pacientes crónicos y complejos en el sentido tanto por su patología como por los tratamientos inmunosupresores que manejamos, pero también realizamos actividad asistencial en el ámbito hospitalario, haciéndonos cargo de nuestros pacientes hospitalizados y de la atención a pacientes con problemas del aparato locomotor que puedan estar ingresados a cargo de otros especialistas. Soy Benjamín Fernández, CEO de Servicio de Radiomatología del Hospital Químico San Carlos y quería presentaros un poco nuestros servicios a los potenciales nuevos residentes. Es un servicio que realiza mucha asistencia, mucha investigación y mucha docencia y que en la actualidad somos 15 facultativos, hay dos residentes por año y hay atención médica en el Hospital Químico San Carlos y los sectores de especialidades de Modesto La Fuente y Avenida de Portugal. En total, en cuanto a asistencia, vemos aproximadamente 10.000 pacientes nuevos y 30.000 revisiones, lo que hace más o menos un volumen de 40.000 pacientes año, con lo cual la patología existente es prácticamente toda. Tenemos consultas de distintos tipos, por ejemplo, hay consultas de uveitis, tenemos la consulta de uveitis más a medias consultas a homólogos, más longeva de España. Hay consultas con los ginecólogos, con los pediatras, con neumología y las enfermeras tienen un papel también muy relevante teniendo consultas propias y realizando también actividades de formación. Hay consultas de, hay ecógrafos en todos los centros, hay capilaroscopios y se hacen intervenciones como sinobartesis isotópicas o biopsias sinoviales. Los residentes entran en un sistema I+, D+, I+, y pueden integrarse en investigación si así lo desean. Y tiene una consulta siempre supervisada, pero en la cual como característica del servicio es una consulta propia y con responsabilidades que van siendo graduales según os vais haciendo más mayores. Bueno, probablemente los residentes os cuenten el ambiente que hay y bueno, creo que es un sitio para una formación no solo asistencial sino también en el ámbito de aprender un poco más allá. Gracias. 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 comentarles que tienes a tu disposición ecografías para hacer muchas técnicas que te vas a ir soltando un montón y en cuanto al ambiente con los residentes nos llevamos súper bien. Este año es el primer año que entran dos residentes pero antes éramos sólo uno por año. Nos llevamos muy bien y entrar juntos en todo el ambiente es muy bueno. Entre todos nos ayudamos y nos apoyamos y bueno creo que es una excelente opción para hacer reumatología en nuestro hospital. Hola, buenas. Bueno, yo soy la residente de tercer año de reumatología de aquí del hospital clínico y os voy a contar brevemente en cuáles son las rotaciones y cómo es el día a día de los dos años superiores de R3 y de R4. Tanto de R3 como de R4 tienes dos días a la semana consulta y lo interesante de ello es que son los mismos pacientes que has recibido desde R2. Entonces puedes darles un buen seguimiento y los vas siguiendo y vas aprendiendo y manejándote cada vez más y de forma con más autonomía durante hasta R4 siempre con la supervisión de un adjunto pero eres bastante autónomo y está muy bien porque te permite formarte muy bien y también recibes nuevos, bastantes nuevos. Entonces simplemente deciros que de R3 y de R4, eso dos días a la semana consulta y luego vamos rotando de R3 por rayos músculo esquelético, por distintas consultas multidisciplinares de nefro, neumología, por inmuno y de R4, por uveitis, por ecografía también, aprendemos mucha ecografía y nada que si os gusta la consulta y la investigación este es vuestro sitio. ¡Os esperamos en reumatología! ¡Somos Clínico! ¡Somos Clínico!